Hoy dice el alcalde la pregunta que muchos se hacen, ¿de dónde saldrá el dinero para seguir sosteniendo a los que no están asistiendo? Necesitan dinero de urgencia, no ayer, pero hoy, y es el problema que hay. Si no hay dinero, la ciudad está en casi un frío, ¿verdad? Necesitan dinero de urgencia, no ayer, pero hoy, y es el problema que hay. Y Nueva York siempre sigue una ciudad de santuario para el derecho al refugio. Y vamos a seguir hacia hoy día, 110,000 gente, migrantes, para darle comida, darle ropa, darle vivienda, darle escuelas, y tratarlo y cuidarlo. Esta situación va a destruir a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Va a destruir a la ciudad de Nueva York. Estamos recibiendo 10,000 migrantes al mes. La ciudad que conocimos, lo vamos a perder. A la gobernadora Kathy Hocko. Hocko apunta que Nueva York no puede albergar a todo el mundo y demanda recursos de Washington. Hocko apunta que si van enviando aquí a la ciudad de Nueva York, que el gobierno federal nos dé los recursos para ayudar a estas personas. Y otra manera que pueda resolver el costo es dejar que estos inmigrantes trabajen, buscarle el permiso más rápido. No sé por qué se ha comido tanto tiempo. Según las leyes migratorias, los trámites para conseguir dichos permisos de trabajo se tardan hasta 180 días. La solución, en mi opinión, es que tiene que ello agarrar, que le entre dinero es una cosa que le llegue, pero también tiene que buscar también los ciclos de ponerlo. Y ahora es un caso de corte que están demandando a las personas de Upstate, que son de Nueva York, y están diciendo que tienen que coger migrante también. Ese es el problema. La incertidumbre aún continúa y se sigue a la espera de la respuesta del gobierno federal para saber cómo aplicar para asilo es que en el código que está abierto en pantalla. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, Noticias, Univision 41. Violeta, muchas gracias. Saludos, le habla Henry Griglion de Voces de la Díazpora. Estoy aquí en la 45 y en Madison y estoy grabando y reportando en vivo aquí. Y está el famoso hotel aquí en Manhattan, donde está la persona muy grande que estaba durmiendo en el piso no hace mucho. Su Mundo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!